La Federación de Maestros de Puerto Rico Estamos en una actividad denominada Arte, Recreación y Alegría para las Niñas Estamos por diferentes estaciones, hay compañeras con talleres de plena, taller de capoeira, taller de manejo de ansiedad Está capoeira ahora en un momento, lectura de cuentos, artes mensuales, música, como ver los niños en las diferentes estaciones Para traerle un poquito de alegría a la niña puertorriqueña en un momento de tanto desasosiego y tanto desánimo, de tanta tensión que está viviendo nuestro país para dar un taller de kinesiología Así que gracias, es más bien posible a las donaciones que nos han dado muchísimas personas de Puerto Rico y de la diáspora estamos bien agradecidos a todos los que han colaborado de todos y a mí, que estamos exigiendo al gobierno que pueda asegurar vivienda segura Es inaceptable que a más de 12 días del paso del terremoto mayor todavía haya gente viviendo en los pisos, que todavía haya gente en el interpeje y que el gobierno pueda proveer vivienda segura que ayer nos hayamos enterado que hay muchísimos almacenes con muchísimos suministros desde la época de María cuando aquí fallecieron 4.645 personas Así que todas esas emociones, en verdad, están al fondo de pie y la Federación de Maestros, el compromiso que tiene con nuestro pueblo con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes estamos llevando un poco de alegría Estamos coordinando un proyecto mayor que sería algo similar a una escuela sin paredes porque los niños necesitan regresar a algún tipo de normalidad para que sea concurrido todos los días, aunque sea mediodía un grupo de maestros, venir a diferentes pueblos del sur para empezar con una educación que no sea formal con dar apoyo emocional para que los niños vayan avanzando la normalidad dentro de los centros que estamos teniendo creados por el gobierno de la compañía sin queни de media reevaluacion como un ruido de sed como un ruido de sed que seguir a nuestros casos Que me te averiguo, que me te averiguo, que me te averiguo, que me te averiguo, chamará de luchas, me ha trabado, que me te averiguo, que me te averiguo, que me te averiguo, chamará de luchas, me ha trabado, que me te averiguo, que me te averiguo, chamará de luchas, me ha trabado, que me te averiguo, 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 que me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!